El dominicano Luis Severino volvió a lucirse ante los Tigres de Detroit y le lanzó siete entradas en blanco con diez ponches para llevarse la victoria y de paso a abusar con su veteranía del mismo Javi Baez, a quien conocemos como el mago, quien no pudo toparle a la pelota de Severino, quien le propinó dos ponches y uno de ellos a puro slide. El dominicano continuó con el gran momento que viven los abridores de los Yankees y lanzó una brillante salida ante uno de sus rivales favoritos. La actuación del diestro sirvió para que la rotación de los bombarderos del Bronx presente una efectividad colectiva de 2.54, siendo la mejor en todo el béisbol. A continuación te mostraré los dos ponches de Luis Severino en contra de Javi Baez, el mago. Y de paso quiero mostrarte la gran actuación ante el equipo de Detroit. Déjame en los comentarios qué opina de Luis Severino, quien es un fuerte candidato de la Liga Americana para quedarse con el premio Sayon. Ya está, DOMINIC me encontraron acoguante. Est y con secuative starts Jack was talking about how good they're starting pitching Severino's a big part of it he strikes out Baez on three pitch another slider Severino getting in and in the way he has this game starting to pick up and the two two struck him out swinging one away swing and a miss Baez down in the count and you could start to use a slider off the swing and a miss the Tigers go down in order one two breaking ball down looking swing and a miss didn't come close one away semi just kind of abused him with this breaker off the plate is not picking the ball up bro it just always to me it always gave me the the you know that they have comp strike three hill down and judge you better stick around and you never know Severino might strike out the side nine strikeouts on the day now he has 10 as Cook makes a one two three inning